De los discursos completos del presidente Franklin Delano Roosevelt al Living la Vida Loca de Ricky Martin, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos eligió un año más los tesoros sonoros que guardará para la posteridad y que incluyen canciones, entrevistas y hasta una retransmisión del 11S. La institución dio a conocer las 25 piezas que incluirá en el Registro Nacional de Grabación, un archivo que según la bibliotecaria del Congreso Carla Hayden, pretende reflejar la diversidad de la música y las voces que han dado forma a la historia y la cultura de Estados Unidos a través de sus sonidos. Para recibir este honor, los ciudadanos pueden proponer sus audios preferidos siempre que sean piezas culturales, históricas o estéticamente significativas que tengan más de una década. Este año ha habido un millar de nominaciones públicas que han llevado a esta selección final por parte de la biblioteca. La lista de 2022 incluye canciones inolvidables como uno de los temas que más suenan en Navidad en este país, The Christmas Song de Nat King Cole. Bohemian Rhapsody, la pieza maestra de la banda británica Queen, que como subraya la Biblioteca del Congreso, rompe cualquier regla en el manual de las canciones de rock, está también en esta lista para no olvidar, así como uno de los temas más pegadizos del género, Don't Stop Believing The Journey. No podían faltar legados latinos entre la selección y por eso el puertorriqueño Ricky Martin entra en el archivo histórico con su célebre canción Living La Vida Loca de 1999. Estas y otras piezas conforman la nueva lista de 25 archivos sonoros que se suman a los sonidos que ya alberga el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, considerada la más grande del mundo.